Yo pienso que ha habido un cambio en el clima a raíz de estas tormentas, estos fenómenos naturales que han dejado algunas lluvias en la región del Caribe, República Dominicana no está afuera, sino que también ha sido beneficiada y para unos que otras personas perjudicada también por la lluvia de estos días que han estado cayendo. Esta semana ha sido interesante porque todavía ayer lunes había un poco de lluvia y hoy amanece un poquito, sobre todo Puerto Plata, con un poquito de nube, aunque quizás pudiera caer algunas lloviznas durante todo el día, pero todavía estamos prácticamente bajo los efectos de esas vaguadas que pasaron en esta semana y nos espera otra que viene en camino. Pero, ¿cómo ha contribuido esto al tema de las aguas, al tema de los pastos, al tema del calor que estaba inmensamente, una temperatura inmensamente alta aquí, quizás la que nunca habíamos visto, pero con la lluvia parece ser también que hay un poco del cambio de clima, porque las mañanas tienden a ser un poco frescas y eso no es lo natural aquí, sino que aunque hayas un poco de nubosidad, aunque esté lloviendo, siempre hay un poco de calor, porque vivimos en el interno verano. Buenos días, director. Buenos días, Feli Montán. Buenos días, Daniel Suárez. Puerto Plata, el país y el mundo. Así es. Bueno, Feli, tenemos por aquí, usted hablando del tiempo, ¿verdad? Sí. Así es, hoy ya martes 5 de octubre, estamos ahí en la curva, al doblar de la curvita. ¿Octubre o noviembre? Perdón, noviembre. Perdón, noviembre. No lo ponga lejos, que ya esos puertos casi están. No, yo le estaba diciendo que estamos en la curvita del doblar de la esquina ya para la noche buena, porque este mes pasa como nada. Sí, sí, pasa nada. Y el mes de diciembre, desde que entró el día primero, ya, olvídese, todo el mundo está pensando en eso. Miren, efectivamente las condiciones del tiempo se encuentran dominadas por los efectos indirectos de la tormenta tropical Rafael, que se ha anunciado. Que se ha anunciado, sí. Y, ¿verdad? La cual se encuentra localizada a unos 170 kilómetros al suroeste de Kingston, Jamaica, que en conjunto con el acercamiento de una vaguada en los niveles medios y altos de la trospósfera, provocarán nublados con aguaceros, siendo moderados a fuertes ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, desde horas matutinas hacia el litoral costero caribeño. Es decir, desde la provincia de la Alta Gracia hasta varias provincias del sur, incluida San Pedro de Macorí, que es del este, ¿verdad? San Cristóbal del Sur, Peravia, Azoa, Barahona, Pedernales, que son del sur también, en estas últimas, y, obviamente, tanto el Distrito Nacional como la provincia de Santo Domingo. Y, obviamente, dice que para horas de la tarde estarán ocurriendo lluvias para el Seibo, Alto Mayor, Monteplata, Sánchez, Ramírez, Duarte, Samaná, Santiago y otras. Aunque, efectivamente, no nos menciona ahí como provincia de Puerto Plata, pero estamos dentro de la región noreste, ¿verdad? Y, obviamente, el COE elevó ayer, tengo entendido, a 29 las provincias que elevó el COE, debido en alerta, sí, tanto en alerta verde como en alerta roja, debido a estos fenómenos. Y, ahí están estas provincias, mírenla aquí, 18 en alerta amarilla y 11 en alerta verde. Estas son las provincias en alerta amarilla, todavía Puerto Plata está en alerta amarilla, ¿verdad? María Trinidad Sánchez, Payal, Barahona, Santiago, Alto Mayor, Santo Domingo, El Seibo, El Seibo, Samaná, Dajabón, San Juan, Duarte, San Pedro de Macorís, Hermanas Mirabal, La Altagracia, Pedernales, Valverde, el Distrito Nacional también. Mientras que en verde se encuentran las provincias de Independencia, Elías Piña, La Vega, La Romana, San Cristóbal, Santiago Rodríguez, Montecristi, Asua, Montecristi, Asua, Barahona, San José de Ocoa y Peravia. Estas son las provincias que están en alerta, tanto en alerta amarilla como en alerta verde. Bueno, lo que hay que tener precaución, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, el... Pero también uno no puede quejarse porque la lluvia es necesaria. Las lluvias son buenas. El presidente de la República, Luis Abinader, en el encuentro ayer con la Semalán, dijo que la República Dominicana está en óptimas condiciones, o los organismos están en óptimas condiciones para encarar o enfrentar algunos eventos que impacten al país debido a los cambios, a los disturbios tropicales. Es decir, que con ello, el COE, obviamente, pone todos sus recursos, sus buenos oficios para encarar cualquier situación que se presente. Yo creo que aquí no pudiese pasar a causas mayores, siempre y cuando somos un poco precautorios de las situaciones que se generan. Este es un país donde hay residencia todavía en zonas que son muy vulnerables por el tema de las lluvias, en zonas bajas, que las lluvias, como es natural, ruedan o corren, ¿verdad?, por los canales correspondientes, pero en zonas bajas se acumula mucha agua. Más o menos ese sería el tipo. Y ser cuidadosos en las calles y autopistas del país cuando está lloviendo, porque también las lluvias eliminan un poco la visibilidad, un sinnúmero, a veces las carreteras no están en las mejores condiciones, acompañadas de la lluvia, y hay que ser cuidadosos. Después yo pienso que no pasas a mayores estos disturbios, pudiésemos decir que estamos acostumbrados a ellos, y cada año lo esperamos, en algunos años lo vemos más que otros, esta semana, este año no lo habíamos visto, lo vimos ya hace dos semanas, cuando hemos tenido dos semanas un poco lluvioso, y en esta semana se presume que pudiese llover algunos días, y es lo que hemos visto. O sea, este mes hay quienes dicen que puede ser un mes lluvioso, yo no lo creo, yo creo que a raíz de este par de tormentas, pues, estará un poco despejado toda la situación del clima. Ahí pudiésemos recibir un invierno quizás con una temperatura normal, como estamos acostumbrados aquí para esta época del año, que es una temperatura un poco más fresca por la llegada del invierno, pero tampoco es de que hay frío, que no, son temperaturas un poco más agradables, en sentido general. Así es, bueno. Este fin de semana, vía, un fin de semana largo, vía la Policía Nacional en algunas áreas de Puerto Plata, incluyendo el sector donde yo resido, que los ginebrancenos vieron, un, eso se puede llamar un convoy de la policía, compuesto por motocicletas, camionetas, un camión, entre otros, que hacen recorrido y permean, yo puedo decir, los sectores, algunos sectores, quizás en una labor preventiva, yo no la entiendo muy bien, cuál es el sentido de un convoy compuesto por dos o tres camionetas, cinco o seis motorizados, un camión, yo pienso que eso bien se puede dividir en tres o cuatro equipos. Y vi también algunos motores y pasolas en la camioneta, subiendo algunos motores y pasolas en la camioneta, son de las acciones preventivas que hace la policía, de los operativos, yo tengo mis reservas con ese tipo de cosas, a mí no me gusta eso, porque los muchachos que están en los barrios y que andan en pasolas y en motores no son normalmente los muchachos que hurtan y que eso son unas cosas, o sea, hay que diferenciar unas cosas de las otras. Aquí en cualquier parte del país se producen robos, aquí se roban motocicletas, se penetran a tiendas de celulares, muchas cosas hacen lo, unos cuantos muchachos que se dedican a eso, que es eso su actividad, es eso su trabajo. Pero entonces yo no creo, que en los sectores de Puerto Plata o en cualquier sector del país un convoy de la policía que vaya deteniendo y reteniendo pasolas, reteniendo motocicletas, eso no es realmente lo que elimina el hecho en sí de la delincuencia ni de la criminalidad. Porque yo tengo entendido, bajo mis niveles de ignorancia, que esos muchachos que normalmente andan en motocicleta, que pueden andar con papel o pueden andar sin ellos, la cultura de andar sin muchísimas cosas o por perfiles, antes los muchachos tenían mucho cabello, tenían unas peladas raras, que se yo, todo eso era objeto de sospecha, ya ninguno de esos elementos son objeto de sospecha, porque usted puede estar bien peladito, bien sacado y ser un ladrón, y usted puede andar con todos los pelos del mundo, todo el descuido del mundo y ser un santo. Bien, porque las cosas cambiaron, ya las cosas no son como a los años 80 y 90, ya hay un cambio total. En ese sentido, yo pienso que no voy a decir que lo que está haciendo la policía para entrar a los sectores populares, todo eso yo pienso que puede ser oportuno, pero nunca me ha gustado el tema de la retención de la motocicleta, eso es un tema complejo, porque yo pienso que si se hace un robo en las habillas, por poner un ejemplo, como ha sucedido, posiblemente no sea ese muchacho que tiene los cabellos largos, que lleva un poloché, que le va por las rodillas, no hay, realmente él no tiene nada que ver con eso, porque aquí son dos o tres ladrones y todo el mundo, casi todo el mundo sabe quiénes son, es más, la policía investigativa, cuando se comete un robo en el Javiar, más o menos ellos se imaginan quienes, déjame ver, por ahí, por donde está fulano, parensejo, más o menos ellos saben quiénes cometen, no, pero fulano no está detenido, está preso, siempre lo, más o menos, entonces, eso no tiene nada que ver, entonces por eso yo soy muy cuidadoso en el tema de la, de la retención, de motocicleta, el tema de multas, todo ese tema para mí es complejo, siempre lo va a hacer, hasta que nosotros no logremos otras cosas, porque aquí hay un sinnúmero de cosas que no se han superado, entonces, antes de superar eso, yo nunca voy a estar muy de acuerdo, con todas esas cosas, con retener motores, para solas, llevárselo, multar, pues es una cosa muy peligrosa, es peligrosa, porque lo que se hace, y lo que hacen esos organismos, es que en pos de la seguridad, violan unos derechos, constitucionales, que tiene cada dominicano, el derecho a la propiedad, el derecho a la circulación, todas esas cosas se violan, con esa actitud, con esa acción, que al fin y al cabo, no, no es una cosa de gran trascendencia, porque ese muchacho, esa gente no tiene nada que ver con eso, es un loquito viejo, que va a cabo, producto de la época, de esta época, que usted, alborotado, que usted, que se yo, son muchachos, que andan en las calles, dentro de ellos, puede haber alguien, si, claro, es natural, porque donde quiera, se cuecen habas, si hay personas, y son, y hay un ladrón, pues tiene que ser de las personas, si hay, eh, personas, y hay un político, pues claro, tiene que ser de las personas, porque el político, no puede ser el gato, sino que son personas, siempre puede darse la posibilidad, de que exista, pero nunca he estado, y quizás no esté nunca de acuerdo, con que, violemos, la constitución, que violemos normas, tratando, de cumplir otra, o sea, yo estoy tratando, de que, se controle el robo, pero entonces, eh, detengo, y les retengo, una motocicleta, a una gente, que no ha robado, y que tiene su motocicleta, es de él, o que lo mandan a un mandado, ve ahí a, al mercado, y cómprame una gallina, muchacho, con mucho cabello, que se yo, va a comprar una gallina, y se choca, con que la retienen la motocicleta, y se la llevan, pero, es un loquito viejo, que lo que anda haciendo un mandado, entonces, yo nunca estoy de acuerdo con eso. Así es, bueno, Feli, usted sabe que, en, en la semana pasada, el gobierno, a través del Ministerio, de Administración Pública, eh, puso a, circular, ¿verdad? Uh-huh. Una, valga la redundancia, una circular interna. Sí. En, los ministerios, y las direcciones generales, de, la Administración Pública, en la que establecía, que cada empleado, ¿verdad? Tenía, eh, la obligatoriedad, o mejor dicho, que tenía el deber, demostrar, la factura, del, por concepto del pago, de los servicios básicos, de los servicios básicos, es decir, eh, pero en especial, lo que, corresponde a la energía eléctrica, y el agua potable. Esto desató, una, andanada de críticas, a nivel, eh, nacional, en diferentes sectores, tantos sectores, de la sociedad civil, incluido, obviamente, el nuestro, en los medios de comunicación, y, ayer, el presidente de la República, eh, se refirió, en este aspecto. A pesar de que, también, hay que decir, que el MAP, había aclarado, antes de esas declaraciones, de presidente, que voy a decir ahora, en la que dice, que a propósito, de, de esta, circular, dijo, que era un, enfoque voluntario, y un compromiso, con ejemplo. y yo lo había dicho, que la, la, la intención, no es mala, porque, quienes, trabajan en el Estado, son los que tienen que poner, el ejemplo, ¿verdad que sí? Y eso está bien. Ahora, el hecho es, la forma, como, el MAP, es decir, el Ministerio de Administración Pública, emitió, esta circular, la circular, cero, uno, ochenta, treinta y uno, en la que establecía, que los, los servidores públicos, debían mostrar, la factura, por concepto, de, del pago de servicio energético, y, y de agua. Ayer, el presidente, fue abordado, en la, tradicional, su reda de prensa, la semanal, que desarrolla los lunes, en el Palacio Nacional, y, al ser cuestionado, por esto, le preguntaron, le preguntaron, sobre, esta medida, y dijo, que no era, obligatorio, sino, que se trataba, de, eh, un asunto, eh, de que los, empleados, pongan, el ejemplo. Yo, bueno, ciertamente, yo creo que, que, visto, desde el punto de vista del ejemplo, yo pienso que es, que puede ser, hasta, interesante, desde el punto de vista, ejemplar, pero desde el punto de vista, ético, de los, empleados, del sector público, que tienen una responsabilidad, entonces, bien sería, que, que pudiésemos mostrar, verdad, que, que ciertamente, tenemos, estamos cumpliendo, con la responsabilidad, que tenemos que cumplir, o ejemplo, yo tengo entendido, eso es una, yo tengo entendido, ejemplo, que si tú eres empleado, desde el norte, tú no puedes caer, en la trampa, de deber la energía eléctrica, ni robártela, ¿verdad? digo, eso es, ni de, de arreglar cosas, ustedes saben, que donde quiera, se cueceaba, y en su momento, se ha dicho aquí, todos sabemos, que se arreglan cosas, también, o sea, se mejoran, se reparan, se, se punchan situaciones, para que donde, eh, diga 10, o en vez de 10, diga 5, diga 4, diga 6, entonces, eh, tengo entendido, que, es objeto, de una sanción importante, un empleado, de una distribuidora, de energía eléctrica, un ejemplo, que cometa, ese tipo de error, eh, en ese sentido, yo creo que, es como oportuno, desde el punto de vista ético, que los empleados, del estado dominicano, paguen su servicio básico, paguen los servicios, es lo primordial, pero, desde el punto de vista, de, de, como de la obligatoriedad, pues, quizá, no, están obligados, a, si veas que están obligados, a pagarlos los servicios, porque es un servicio, usted tiene, eh, que pagar sus deudas, o pagar lo que consume, bien, es cierto, que, que quizá, no está, no hay la suficiente calidad, para que ellos lo demuestren, porque, lo que se supone es, que, si usted tiene energía en su casa, y no se la han cortado, es porque la paga, y usted, como empleado público, yo pienso que, sería muy arriesgado, decir, vamos a robarnos la, la energía, en vez de pagarla, y el agua, y otras cosas, así que, yo pienso, que, a veces, no alborotamos, con cosas que son simples, que son sencillas, para mí, esto no tiene mayores cosas, más que algo que es sencillo, e, incluso, yo vi, diputados, incluyendo del PRM, incluyendo diputados, de la provincia de Puerto Plata, eh, señalar, eh, la contrariedad, de esta acción, pero, yo creo que no hay que ir, tampoco tan lejos, y el Estado Dominicano, también tiene que ser, cuidadoso, en emitir, y con ello, las instituciones, eh, comunicados, resoluciones, situaciones, eh, en estos días, que no son unos días, eh, que son los mejores, la verdad, es que no son los mejores, y, tras, el tema de las reformas, el tema de algunas cosas, que se le ha caído al gobierno, por, por una o por otra razón, pues, no es muy bueno, estar, eh, emitiendo, y diciendo muchas cosas, yo creo que este es un tiempo, para, trabajar, que es un esfuerzo, siempre por el trabajo, lograr lo máximo, donde usted está, las instituciones públicas, momento de moverse, pantarse, lograr lo máximo, y, quizás, dejar un poquito, un poquito, no mucho, un poquito, el tema, de los medios, de comunicación, yo creo que este es un tiempo, de apartar, del Estado Dominicano, de las instituciones públicas, que tienen la responsabilidad de informar, pero yo creo que es un poquito, hay que ser un poquito cuidadoso, en este tiempo, en este momento, hay que ser cuidadoso, las instituciones públicas, las dependencias públicas, tienen que ser cuidadoso, porque creo que a veces, exageramos, en mucha información, que pudiésemos, dejarla sin decirla, ¿verdad? De ahora para adelante, la información también, tiene que ser muy buena, tiene que ser muy estratégica, porque, creo yo, creo, creo yo, es una opinión, muy particular, que estamos teniendo, mucha información, y a veces, cuando, queremos decir, muchas cosas, en algunas de ellas, decimos cosas, que a la gente no le gusta, hay que ser cuidadoso, vamos a una breve pausa, retornamos enseguida, esto es al día con Puerto Plata, a través de Radio Isabel de Torre, La Reina, pausamos.